Hola, muy buenos días. Mi nombre es Wanda Anísa de Rentería San y soy del grado décimo y el día de hoy estoy con mi compañera Xiomara para explicarles sobre qué es la informática. ¿Qué es la informática? La informática es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software, necesarios para tratar de información de forma automática. Aunque pueda parecerse una definición muy abstracta, estamos seguros de que sabes mucho más de informática de lo que crees. La informática presenta un componente teórico y otro aplicado, como sucede con la computación. ¿Cómo la tecnología cambió nuestra forma de comprar? ¿Qué hagan a todos los días de ir a los centros comerciales, lidiar con la multitud y caminar por los pasillos durante horas intentando encontrar lo que queremos? Pues gracias a la tecnología ya existe la manera de poder comprar de manera virtual, dependiendo de una página web. La informática surgió en la antigüedad con la creación de diversos métodos destinados para la realización de cálculos matemáticos. Luego, de manera continua, el ser humano se ha dedicado a crear nuevos métodos para matizar los procesos de trabajo, mejorar la productividad y calidad del mismo. Los beneficios que la tecnología aporta al comercio global. Primero, el crecimiento empresarial, marketing y promoción, operaciones y gestión y alcance más amplio. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora es más fácil y económico presentarte a empresa al mundo mediante diferentes redes sociales, siendo una manera muy económica y fácil. La tecnología es mejor cuando reúne a las personas. Matt Mullenwell. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que cuando estamos a distancia de nuestros amigos, nuestra pareja, pues la tecnología nos ayuda a estar más cerca de ellos, haciendo que estemos contentos por atrás de la virtualidad. Espero que les haya gustado mucho este video y espero que investiguen más sobre la tecnología. ¡Chao!